Mi nombre es Erick Rueda y soy el Country Manager de la República de Panamá. Estoy muy contento de apoyar la Deal Shaker Mega Expo de Asia Pacific en Hong Kong. Este evento será algo completamente extraordinario y marcará la diferencia. Seamos parte del cambio. Gracias a Terence Lynn por organizar este mega evento. Juntos por más.